Salud, salud, Amador, Coyahuacho y esposa, Domitila Gómez Como baila, como goza, Santos Cuba y esposa, Adelina Gómez Ya seota, seño y de ija, Claro, daño, guasa Ya seota, seño y de ija, Claro, daño, guasa Veña y queja, turo y queja, Esca pa'l m predator Veña y queja,. Ay, que sol que nesta ¡Gracias! Música Y siempre con la ganadería Huerta Zarango Por Jatun Pampa ¡Vamos, vené, huertas! ¡Así, así! ¡Gracias! Música ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver!